El canal educativo reinicia sus transmisiones, agradecemos su compañía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Con el síndico Lionel Rivas Beltrán, que nos va a platicar sobre la historia de los síndicos. Nos encontramos en la sindicatura del Tamarindo Con el síndico Lionel Rivas Beltrán Quien nos va a platicar sobre la historia de los síndicos ¿Nos puede comentar sobre la historia de los síndicos? Ah, sí, sí, mira, buenas tardes Vamos a ver una pequeña semblanza de lo que es la historia de los síndicos Aquí como todo el mundo lo conoce ya A este, concien ustedes que son niños, a Pedro Pellegrín Pedro Pellegrín, aquí fue nuestro primer síndico El señor acá de la esquina, donde lo viven aquí por la paladuría que es Antonio Rosario Fue el primer síndico que tuvimos aquí en el Tamarindo Y data del año de 1963, fue del 63 al 65 Este, don Pedro Pellegrín Y después, como aquí se ubica que no tiene fotografía Los que le siguieron a Pedro Pellegrín Él se hablaba de que eran como los comandantes que bien en tiempo No había todavía bien la regulación de lo que son los La elección como se ha acabado hoy Eran como los comandantes que había en ese tiempo Me parece que eran desde Puche El señor este, el doctor que me dice que la señora era de este De lo que es la palma, el otro Y por eso no hemos ubicado su fotografía Y cabe señalar, por ejemplo, como les comenté ahorita El señor Hilario Valle Aguilar Fue síndico prácticamente un mes Del primero de julio Al 28 de julio Del mismo año Y de ahí, desde Ya los Que le siguieron Ya fueron también los comandantes Ya se empezó a regular bien Lo que es la cuestión de ya personas Ya que no eran Como se le dijera En ese tiempo eran como los tipos militares O los que eran de Este, para que lo entiendan mejor Como los policías en ese tiempo Ya se empezó Ya bien bien A este, a llevar a cabo ya Con el señor Con el señor Eduardo Eduardo Valder Aquí tenemos el El papá de la maestra Magda Acá acercó A todos los conocen Él ya fue de Ya un periodo ya se puede decir normal Del 69 al 70 Aquí el señor Fausto Salazar Les conozco Porque esto es un periodo de Cinco años Es el que ha durado más Más largo el periodo De lo que es De lo que es cíndico Y Ya de ahí para adelante Ya se hizo ya normal Lo que es la La Los tres años Que se llevan como hasta la fecha Este decidió Este Juan Peirin Que Vamos a hablar de lo que es cíndico Ahorita que empezamos con Juan Peirin Que es Entre Juan Peirin Y acá como Como lo dice Hilario Aunque son los periodos cortos Han sido tres Los que han vuelto a ser cíndico Después de la primera vez Hilario Hilario Vallequil ya fue dos veces Periodos cortos No estaba bien establecido El que si fue dos veces Ya la primera vez Que fue ya periodo de tres años Fue El señor Juan Peirin Fue Juan Peirin Dos veces El que fue tres veces También Por aquí todo el mundo lo conoce Fausto Valdez Este A mi me han preguntado Porque también lo comenten eso La reelección Ha comentado y me dicen Te vas a reelegir Y les digo yo No se puede De hecho por eso se llevó a cabo La revolución El sufragio efectivo No reelección Y ahí surgió No me dicen Fausto fue tres veces Sirio Bueno Como ustedes lo ven Empezó Fausto en esta vez Fausto le dio El cargo a Sirio Sirio Le volvió a dar el cargo A Fausto Pero ya hubo un periodo Entre medio Ya después de Fausto Fue bardomeando Este Francisco Félix Volvió a ser Fausto otra vez Pero estamos viendo que hay Un periodo entre medio De ahí un síndico No puede ser síndico Síndico Y volver a ser síndico No puede ser aquí Y ser acá ¿Por qué? Porque hay de ahí Lo que es la reelección Entonces ya Los tiempos modernos Ya tienen fecha Bien exacta De que el síndico Entre funciones El 27 Dependiendo de la convocatoria De marzo Y tres años consecutivos Ya hay un periodo Bien establecido De tres años Y como lo menciono aquí Ya para las personas Más adultas Ya Yo digo Para nada que tengo Me acuerdo Desde ¿Más no? Hace Desde más Vagamente me acuerdo Para mi edad De señor Pitacio Rodríguez Vagamente Ya me acuerdo Más de lo que es De este Chaliu Madrid Que sería Rosaliu Madrid Ya lo conocí Ya lo conocí Como Charimán Ya de acuerdo Ya más Más de este Más viejo Aquí por ejemplo El señor Mito Río Lo debe conocer Desde Pedro Veigrillo ¿Pienso no Mito? Sí Yo para la edad La edad que tengo Desde desnoche Ya ustedes Para la edad que tienen Me imagino Que no se acuerdan Cuando estuvo Francisco Ya cuando estuvo Fausto De la edad que tenemos Cada uno Entonces ¿Qué más podría decir? Que aquí no se puede Relegir Un síndico Que es porque Yo explico Para que se crean Miren Porque muchos Ustedes Como les digo Ahorita Me dicen Porque así es Claro Entonces Los anteriores Para la edad que ustedes tienen Fue el ingeniero Francisco Romano Después el ingeniero Lamberto Y en la actualidad Estoy yo Ya me queda Un poco tiempo En marzo Se cumple lo que es Mi administración Esto Esto es lo que Podemos A este Abundar Aquí en la La cuestión De la De la Sindicatura Y la función De un síndico Es meramente El gestor De toda la problemática Que hay aquí En la comunidad Si en algún sector Hay una demanda De por ejemplo Que se falta Electricidad De algún coste Que las calles Están mal Que gestionan El drenaje Todo lo que tenga Que ver Con la gestión De los servicios Públicos Y de todo tipo Es el síndico El que se encarga De llevar la información De un ayuntamiento Para que se lleven a cabo La de estas Todas las obras Habidas Y por haber De la comunidad No sé Si Si tengan Alguna otra pregunta O alguna duda ¿Eres tú Toño Velázquez Y que más De donde vos No hay nombre ¿Vale? 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 Nos encontramos en el entrado del centro del barrio. Y un alberco aquí. Nos encontramos en el que es que estamos viendo. Nos encontramos en los toboganes de las albercas como puede ver. Ya sé, ya sé cómo hacer. Nos encontramos en el mercado de la localidad del Tamarillo. Nos encontramos en el templo del Tamarillo. Aquí se realizan los bailables y festejos de la parcela del Tamarindo. Algunos de los cultivos que se siembran son maíz, frijol y como vemos garbanzo. Aquí nos encontramos en uno de los puestos de antojitos en el Tamarillo. Una de las partes más bonitas de nuestro pueblo. Los churros corrales que tienen varias generaciones. No, yo ya sé. Los churros... ¿Qué nos puede contar de los churros? Con sacha. Los churros... Estamos a la hora del día y es uno de los antojitos de aquí. Pueden encontrar varias generaciones... No, 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 no. ...y darles el servicio que... Que se puede, que es lo mejor que se puede. Bueno, mi nombre es Maribel Retería, el chile se llama Sebastián. A ella le vas a preguntar. ¿Cómo funciona el chile? Bueno, el chile desde que empezó, gracias a Dios ha funcionado muy bien. Contamos con muchos servicios, engargolados, copias. Con varios servicios, impresiona color, impresiona blanco y negro. Y tenemos muy buen servicio. Tamarito, tamarito pa' las mujeres que ven o saben mi tamarito. Tamarito, si mis mujeres me pierden uno, yo le doy uno al pie, dos, yo le doy dos, mi pie, tres, yo le doy tres. Voy a la cama y ya no le rito, tamarito. Uno, si, tres, uno, si, tres, uno, si, tres. Uno, si, tres, uno, si, tres, uno, si, tres. Tamarito, tamarito pa' las mujeres que ven o saben mi tamarito. Tamarito, si mis mujeres me pierden uno, yo le doy uno al pie, dos, yo le doy dos, mi pie, tres, yo le doy tres. Voy a la cama y ya no le rito, tamarito. Uno, si, tres, uno, si, tres, uno, si, tres, uno, si, tres. Uno, si, tres, 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 uno, si, tres. y esta canción va patrocinada por los malatrines huerferos de estados unidos y arriba el cuic y seguimos haciendo ruido directamente desde el tamarito sinaloa aunque a usted no le importe ya llegaron las heladas y una bolsa de lavada con remita bien bocana la razanda acelerada listo para el bici party las trocas ya están parqueadas las puertas ya se cerraron y una gran rueda formaron las plemitas se alocaron la botella la giraron y a las que les tocó el turno la ropa ya le quitamos los piratas seguen tocando puros corridos pesados aquí ni lo grande llega en el bici party es privado solo creces con su banche son todos los invitados que fueron piratas vamos al bici party vamos al bici party vamos al bici party que la música no pare esta fiesta es la del año a la prueba a la prueba me remito unos dos tres días pisteando hoy empieza mi cumpleaños todos están invitados y entre tanto personaje neta me siento halagado la abandona la abandona no le afloja y sigue llegando gente ahí llegó el alborotero trae veinte mujeres siempre que sin vergonza quiere una el enamorado veinte el alegre y enfiestado controlando las que pueden ¡Au! Dios los hizo y se juntaron el borracho y borrachazo entre caguama y bucana tecates y tequilazos también el tío borrachales les hacía su competencia ya de tanto que han pisteado no saben de que es la fiesta pues el tamarindo no mas ¡Au! ¡Si suena! Remi Martin Por un momento pensé que algo se andaba quemando era el piloto cannabis y el loco andaba fumando entre tanto un maderón traían unas carcajadas y el troquero locochón poco moto y poco andaba las cabronas ambientadas conmigo andaba pisteando cuando arribó la mafiosa en sus troconas del año la perseguía la peinada y también la lady mafia atrapé a la buchona por la puerta moderada la chica sexy me dijo que me tenía un regalazo yo con ella de la fiesta me las perdí por un rato y las tres viejas que creen sin fantasias me dejaron casi me agotó el power la cialis me hace inhumano ¡Cachinova! ¡Au! ¡De arriba las fleas! ¡Pero no se vayan a caer nomás! ¡Pero no se vayan a caer nomás! y el terremoto sin duda